5. El jefe de Estado cumplió 56 años y, por primera vez los celebró en la soledad de Zarzuela. Las hijas de los reyes mantienen su responsabilidad académica. Hace poco menos de un mes, Pilar Eire aseguró que la monarquía reposa sobre los brazos frágiles de una joven de 18 años tras la publicación del libro de Jaime Peñafiel, donde Jaime del Burgo aseguraba haber mantenido una relación muy cercana con la reina Leticia, dichos que, por supuesto, dejaron mal parado al rey Felipe, 56 años, ante la mirada pública. Al parecer, esto es así, pero de frágil, la princesa Leonor, 18 años, la heredera de la corona demostró que, a pesar de su corta edad, tiene conciencia plena y total convicción de los pasos que quiere dar para ser la futura reina de España y, por supuesto, para no defraudar al jefe de Estado. El pasado fin de semana tuvo una destacada participación en el 24º Campeonato Deportivo de Academias Militares para oficiales en la que pudo demostrar su destreza deportiva. La princesa Leonor se encuentra muy dedicada a su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza. Tanto es así que ni el cumpleaños del rey Felipe, el pasado martes 30 de enero, fue motivo suficiente para descuidar sus responsabilidades y obligaciones educativas. Viajar a Madrid, por el momento, no es posible. Tras el Interacademias desarrollado en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia, Leonor de Borbón debe retomar la instrucción en la General que, de acuerdo al calendario educativo, será muy exigente en febrero. La primogénita del rey Felipe y de la reina Leticia tendrá seis días de instrucción en el campo de San Gregorio de Zaragoza. En el campo calificado como el más grande de toda Europa, la princesa Leonor realizará prácticas de combate en pelotón y deberá demostrar todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante estos últimos meses para lograr alcanzar los objetivos determinados por sus mandos. Es probable que pueda desplazarse a la capital para felicitar al monarca el día 9 de febrero. Gracias por ver el video.